¿Qué cojones está pasando aquí? Ah, que se me ha petado. Todo. Muy bien. Ha vuelto toda la vida. Menos el Discord. El Discord se petó y adiós. ¿O no? A ver, habla Doña. Doña. ¿Qué? Ah, vale. Eso solo quería que hablases. Joder, ya. Me cago en todo. Chis. ¿Qué? ¿Qué? Coño. Hola, a invocar, doña. Mierda, me equivoco de doguera. 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 Puebla de puta basura, tío. A ti te envenenas y creo que a los demás le metes tóxico, no sé, algo así era. No, en ambos que el tóxico. O no. Caca, literalmente. Hombre, a ver, la caca no es que huela a gloria, pero tampoco... Hostia, me encanta la descripción del... Bueno, depende. Puede que alguno ha muerto. Recuerde con cariño Stop Z. O puede que no. Es cama de titanita. Ah, está bien. Ah, muy bien. No te mueras tú ahora por un señor que te cae del techo, anda. No, si es que le acabo de lanzar dos rayos y no le han hecho daño. Ya, ya. Simula. Pues muy bien. Pero si no he perdido vida, estúpida. Y simula cacas. Estúpida. Quita, coño, coita. No. No, no. No. No, no. No, no. Sí. Madre, el mamahuevazo de este muerto. Mamahuevazo. Vamos. Vamos. Me he avanzado. Eh, se le caí encima. No, no me la agarras. No, está como para el Obiti. Doña Cabalga. Pero no se han muerto No, se quedan a un toque Yo los mato Voy a Borboguera Vale ¿Qué? Sí, sí, pasa, pasa Dime Ay, me parece que tengo que mantener Ah, ¿qué me trajes del mío? ¿Estaba seco? Ah, pues gracias Paparapam ¿Hola? ¿Por qué no me deja? ¿No me funciona más? ¿Por qué? No me deja No sé No me deja invocar de goeta No le deja darle al botón Sí Como que sale la opción Pero no No sale iluminada Planta, no sé Ahora No se han podido invocar el espectro Ha cambiado el sitio Vamos a esperar Waiting Waiting Vale, ok Ah, que me he muerto por esta caída Tócate la polla Bueno, por nada Me he caído Me he caído de un cachín Abajo Como quien dice Saltar de la cama al suelo Literalmente Me cago a la mar Es que me está pegando con un gigante de estos De los que le falle el crítico Los demás pa'lante No es tuyo, te estoy invocando Sí Sí Ah, tirad, tirad Un gigante está a mitad de vida ¿El qué? Que hay un gigante a mitad de vida Ahí A la gueta, venga Voy a ir Piaga Hay que recuperar tu salva De aquí Espérame, espérame Toda esa estuvo aquí Hola Te dije que estaba aquí Ya, ya, pero Aló ¿A dónde va? No sé Para atrás Seguir con la guita Tira la laga de cuervo La grande ¿Por qué se va para atrás, tío? Me mete oscuridad Y el tóxico No, es lo que tengo yo entonces Tapo, chat Uy Las caes en la espalda Las caes en la espalda Las caes en la espalda Ah, que se vaya a tomar por culo, tío Que corra todo lo que quiera Hala Coño, que pesados de los cojones, tío Siempre igual Lo veo Lo veo Bueno, movetar a la boca al mar Dale, duro, movetar No, se fue un bicho Lo me enganchó Que me hizo vlog Utiliza tu técnica secreta de pescadores De pescadores De pescadores Hemos que recuperar tus almitas De aquella vez que te suicidaste Por tirar de por unas rocas No me suicides Stop Tling light Aquí está el manín Que está a mitad de vida Nada Nada Ove, tapamos La hoz Con huecos Estas llamas Oye, tío Sonia, muévete ¿Dónde vas? Mira, tira para donde no es, tío Sí, va, la tira para donde no es Vamos a matar a este tío Opa Quiere ir a buscar a Goeta Bueno, puedes tú, ¿no? Sí, puedo yo Pero te matará el señor Ahí que va por ahí Ay, tío, eso es verdad ¿Y tus almas? Están abajo Claro Vamos Están para aquí Están aquí al lado ya Matamos a este tío Y nos metemos para aquí ahora Que no, que no Que no me hace falta No, hace falta subir Yo creo que deberían estar arriba Te caíste desde arriba Ah, vale Que se quedan donde te caes Claro, vamos Deberían estar aquí Vamos, vamos Vete subiendo Que yo mato a estos tíos O me muero Por algún motivo Que no, que no sé El manignosa Bueno, me da igual Lo muy importante Es que vas a pillar Tus almas Te acuerdas del camino ¿Te acuerdas del camino? Quiero por aquí, ¿no? Sí ¿Dónde está el anillo Deja Mira, ahí están Vale Y ahora desde aquí ¿Cómo me tiro? Pues para el otro lado No tienes que tirarte por ahí Oh my god Pues yo estaba convencida Y por aquí Oh my god Ahí tienes al manín No, lo siento Es que No, no me gustas No quiero morirme aquí Te voy a querer navajear En cuanto se te agotea la estamina Dios, al menos déjame entrar aquí Y luego te dejo matarme Si a mí me da igual Pero al menos déjame morir Cerca de mi punto de De mi hoguerita, tío Yo creo que este tío Te lo puedes hacer Pero es que no me interesa Me da igual O sea, no Yo solo quiero Llegar al menos Aquí me vale A ver si con suerte Tanto Nosotros Ya potas eléctricas Tú No Ay, sí Te quita menos 1 El 10 ¿Por qué no se invoca? Porque El juego mola Ahora te lo he cancelado Mira, me da igual Trae, trae Te le voy a dar Te he metido veneno ahora Sí Es que es un pesado Te queda muy poca vida Toma, subnormal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy siendo invocado Por fin funciona Sí, porque ahora Se ha tenido que pirar A curar él Nada, me mató El paso del sabueso Este de polla Que no es el paso del sabueso Pero es el predecesor Bueno, ahí está Se procede un héroe de conexión Regresando a tu mundo Sí, que me ha matado Te lo he dicho Ah, bueno ¿Ves? Pero ahora están aquí Sí Me hubiese dejado morir Con honor Pero no me dejas No me dejas ¡Vamos! Uy, que se me va Venga, que esta ya la tenemos Sí Como si vamos así Bueno, a mi modo Tratamos la de mi madre En llegar a la hoguera Creo que tres horas de pico Porque todo el rato No parábamos de morir Y yo también Egoeta Todo el rato Estábamos volviendo para atrás La cosa es insultarme ¿Por? Todo el rato Te estabas muriendo Y yo también Y yo también Dije Ya, ya Por eso lo ya dice después La cosa fue hacer daño ¿Cómo es así? Bueno, se fue con las de la morra Sí, es quita Es un calamarino elegante este Calamarino elegante Los putos chapas estos de mierda ¿El qué? Estos Que son unos putos chapas Sí Es como los hombres Da igual donde vayan Si está por ahí Dando por culo Dando por culo Hola A ver que cubro Tú, deja de tirar mi botella de agua No, es culpa mía en esta vida Bueno, estoy con el pin rail El giga pin rail que me llevas Hablo, el que es una 44, 45 Y tú una 39 38, 59 ¿Qué dices? Lo que me sale de la... ¿Qué te haya usado? La 38 Entonces... ¿Qué quería decir? Porque quería decir 58 Pero dije 39 ¿Qué te crees? ¿Que no me hace tu tallo o qué? Muy bien Y encima me da un helicotruco por la espalda Sí, a mí también Otro Me caigo Hasta la polla Joder, tío Me voy a morir Sí Y yo detrás Vaya puta mierda Me encanta este DLC, eh Mi favorito ¿Qué te pasa con el DLC? ¿Cómo que a qué me pasa? Y no tiene nada que ver Es que no se estaban muriendo Todo el rato en el mismo Esa onda Porque cuando lo estamos haciendo bien Aparece un invasor ¿Qué? Que cuando lo estamos haciendo bien Y somos pasándome Ah Yo, Erick Que feo Erick Erick Que feo Erick ¡Suscríbete al canal! Ah, croquetas he dejado aún, me huelen. ¿Ya te gustaría? ¿Ya te gustaría a ti? No. La verdad es que no. Todavía oliendo croquetas, qué movida. ¡Eh! La rojita, no tú. Te apoyalo, eh. ¡Eh! ¿Pero por qué? ¿Dónde estáis? O sea, el tío haciéndome un hijo aquí y tú corriendo para delante. Como si nada. Si no te he quitado nada. ¿Cómo que no? Tío, mira todo el trozo que me he quitado la barra. ¿Qué todo el trozo? Pero si no te he quitado ni un cuarto de tu vida. Si fuese mi vida sería más de la mitad, pero la tuya... A ver, que te cubro con el milagro, anda. Eso sí, en esta zona estamos formando una de almas, que no lo veas. Ya. Todavía las pierdo todas, ya verás. No, que las tienes aquí al lado. No te vas a invadirnos a un pibe. Sí. Bueno, a mi no se... Mientras no se invade, después de coger las almas. Lo que sí quiero decir son los clarigos. estos, tío. Si todavía me muero. Oye, tío, que maníacoeta tienes de tirarlos aquí en el centro, tío. Ese cayó por su propio cuento. Macho. Ahora está el tío ese dando por culo todo el rato. Pago en Dios. Cita, coño. Voy a subir a matarle. Tú coge tus almas, doña, que las tienes allá al lado. Joder, macho, todo el rato ando por culo. Bueno, pero nada, si subes tú, no subo yo. ¿Dónde están? Ah. Ahora que todavía me muero por los retrasados estos. A ver, que estoy llegando. ¿Qué? No vengáis ninguno, eh. Estoy llegando. Tranquilo. Ala, cúrate y coge las almas, venga. No sé por qué te han quedado arriba, pero mejor. Ah, que viene un gigantón, ya. Nooo. No sé lo truco, gente, para atrás. Esquínenlo, esquínenlo. Acuérdate que me chingas. Me va a meter un zambombazo. Bueno, voy a robar, tío. No te creo. ¡Eh, te he curado! Me caché. Vale, le damos a este dedo, tío, doña. Me joputa. Veo. 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 Me mato de una hostia. ¿Cuánta vida le queda, tío? Ahí murió. Nada, vuelve para atrás. Que juguetas encargo de los... Listo. Me ha matado de una hostia, tío. Es que tengo muy poca vida, eh. Tengo que subírmela. Pero para lo que quede el juego, ya. Es que... Es que te voy a dar por estúpido, eso. Es que tengo que subir muchas cosas, doy. Tú siempre tienes que subir muchas cosas y nunca te da tiempo a nada. Es que los de milagros, la verdad, suben muchas cosas. Sí, sí. Por culo, a mí nerviosario en Twitter. Sí, 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 sí. Que me quedo sin comer. ¿Hm? Que me quedo sin comer. Que te quedas sin comer. Es que como está diciendo, sí, 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 sí. Es del meme. Pues igual sí, es verdad que te quedas sin comer. Lo respeto un poco, eh. Gracias. ¡Hepatitis B! ¡Ha sido actualizado! Sí, su base de virus ha sido actualizada. ¿Tienes sueñita? ¿Llevas con sueño desde que cogiste el coche? ¡Hepatitis B! 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 ¿Dónde está? No hay Cuidado, Doña Vale, curo Venga Yo cuando pico un tomate Cuando picas un tomate Dios, qué sentón me ha dado Qué susto Qué sentón, que le dio así para atrás con el culo Vale, para adelante Porque hemos ido para la izquierda, así que Queda ahí de frente O por los bichos estos asquerosos Claro, porque aquí hay un conjurador de estos, eh Sí, cuidado, Ana, anda No vayas tan para adelante Que tienes ahí unos bichos que te están chingando por detrás Pero que yo solo quería el objeto Pues espera un poquito, ¿no? ¿Eh? Que no eres todo lo que veas Putos bichos, tío ¿Mi objeto? ¿Dónde está? Ah, ya lo cogí Me doy un S Vale, el conjurador Voy a ver si llego a darle de caña Bof, flecheros Ay Hostia, que sacó un señor de martillo Ha vuelto Vale, Ana, ven que te curo Sí, que no está el rey sin nombre, este Está el armadura mata-dragones Pa' aquí, pa' la izquierda Así vamos a por ella Al fondo a la izquierda Hay un tío aquí sumergido en el barro Ya es barro Ya es barro A ver, que curo Ya ves, barro Es barro, vamos pa' allá Ay, no tengo maná Ay, tal Tana no tiene maná pa' el Estus ¿Qué necesitas maná para tomarte esto? No, necesitas maná pa' acá Pa' usar el poder de la mano piromántica Y que le suelte un Estus Ahí está el panita Sí, lo sé Mi amigo Ya no se ha visto Bien enfadado ¿Viste? Está emputado, eh Toma, pues a mí ya me enfiló Toma, pues a mí ya me enfiló Y no me quedaba nada Así que para adelante Que dentro de nada ya está la hoguera aquí, ¿no? O ya está por aquí ¿Dónde eras? Era antes de saltar por aquí Vaya por donde la estructura Pero no era antes No, era allá, al fondo Ah, pues nada Y arriba está la lagartija mirándonos Mirar, mire Está Vladimir ahí Vladimir, sí Putin ¿Eh? Putin No, Vladimir Blade Vladimir Blade ¿Cómo dijo Vladimir? No se han puesto a estos tíos, eh Una guayada Está bien Algo así, cala Cuidado Hostia, que me ha quedado un pixel Que me muero Yo también me he quedado un pixel No puedo curar, o sea, así que no Cúrense Ahora sí No tengo mana Y por aquí detrás ya sí está Rozo de titanite Ahí está ¿Puedo volver a subir aquí? Sí, ¿no? Sí Te bajas al pantano y das la vueltina La hoguerucha ¿Puedo ir de hoguera? Acá ¿Dónde vas? Mírame I can see you Y nos queda en el mundo de Gogeta esto Sí See you Y luego avanzar Desinvoking, entonces Y lo hacemos en el Gogeta Venga Amarillo, Amarillo, Amarillo Amarillo, Amarillo, Amarillo Amarillo, Amarillo Amarillo, Amarillo Amarillo, Amarillo ¿Qué te pasa? Nada ¿Por? Voy a empezar mirando a la patufa Amarillo, 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 Am Gracias. Gracias. Mira, doña. Pues ojalá. No, ojalá no, ya está. Quiero un cerdo. Un cerdo. O bueno, otro cerdo. O una vaca. Vaya tía eres. ¿De qué vas? Las dos cosas que pasa que no la puedo tener. Bueno, complicado, ¿no? Con los gatos una casa con... ¡Vamos! Amarillo, amarillo, amarillo. Vaya tipa, ¿eh? Yo por aquí quepo perfectamente, pero bueno. ¡Vamos! 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 A ver que curo. No soy pinge. No. Es Pinochet. Oye, pero ¿tú has visto lo que me ha quitado de vida? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es una loca. Ahora voy yo. Salte. Toma. Pero mate al otro. ¿A dónde vas? Me dice. ¡No! Buenísima. El mando. Ahí, doña, doña. Toma. Como cabalgas. Ahora voy yo. Toma. Fallé casi. Joel. ¿Qué pasa? Menos mal que te ibas a tirar todo por ese. Pues tiré, pero fallé como campeón. Mira, 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 mira. ¿Ya aquí? Debe ser lo más falso imposible. ¿Cómo curo, eh? De eso no hablamos. Me di los pantalones. Bueno. Hay un sitio por ahí que te dan los... Me hice unos pantalones. Y yo, bueno, pues me alegro de que hayas aprendido a coser, supongo, ¿no? Hay un sitio por ahí que te da la armadura antera de los tíos estos. Ah, por cierto, gente. Eh... Yo recogeré lo de arriba. ¿Qué de arriba? O sí. No sé. Vamos a mirar. Bueno, miramos. Total. Pues si tienes 750.000. No. ¿Cuántos tienes? 75.000. ¿Cómo, tienes tan pocas? Porque me subí niveles. Ah... Basta cuatrocientas y pico en mil. Ah, p***. Mira, te has ido tú sola para allá. Te has puesto a hablar con la de la puerta y yo todavía estaba llegando. Ya, bueno. A ver, ya estoy aquí. ¿Ves? Pero le he quitado la mitad de la vida. Sí. Luego te empezó a tan cariño con el escrutinete. Debería probar a usar el escudo, a ver. Debería probar a usar el escudo, a ver. Hala, voy a ir a la campana. La campana? No me acuerdo como se llama la campana. Katia. ¿Chyralon? ¿Cómo que es Chyralon, jugueta? Chyralon. Ah, Phylianore. Yo también le entendí Chyralon, eh. Sí, ¿verdad? Espera, Ana, ¿a dónde vas? ¿Por qué? Que aquí en cuanto se arrime Gogeta sale el invasor. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿El invasor este? You have... En cuanto se arrime tortilla. ¡Aaah! En cuanto se arrime tortilla. Tortilla de patatas. Pues está bien buena, eh. Cogo sin cebolla, terrina. Con pimiento. Oye, por cierto. Mira como mola. El... El físico del Silent Hill 2. Pues sí. Oye, nos han invadido ya. ¡Aquí está! ¡Se me pega! ¡Se me pega! ¡Uf! 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 ¡Que me quiere matar! ¡Mi gente! De TikTok. Pues se mueva así, eh. Curi y mira. ¿Dónde estáis? Al final del sitio, Ana. ¿Dónde estábamos tú y yo? Fuerte. Es el del lujo y el tenido de los dos. Buena colaboración, doña. Yo me estaba enseñándote el disco del Silent Hill 2 y casi me cagan a dos tías. Algo se ha matado por ahí. Por lo menos se ha sonado que se ha matado. A ver, que pide el megalómano. ¡Uma! ¡Bubalafa! ¡Que viene el otro! ¡Cuidado! Doña, aléjate de ahí. Como a... Casi one-shooterado. Si. Estos tíos casi me one-shooteran de una hostia. Vale. Ahí estamos. Cuatro trozos de pitanitas. Vamos. Vamos. A ver, que ahora viene este. A ver, doña. Que te curo. Otro mal. Doña. Irina. Los odios, tío. Estos bichos. Irina. Nos ha invadido. Vamos. Vamos. Ahí está. ¿Y qué hace esta tía aquí? Ah, vale. Que no. Que ese no es NPC. No, no, no. Que es... O piba. O piba. Nah, se va a ir al pantano. Yo subiría por aquí, por las escaleras. Hay que tomar por culo. Espera que viene. Espera que viene. Va con la espada de luz de luna. Sube, sube. No tengo semillas. Sube. Ahí va con el bastón. A mí eso me guansotea, eh. Beautiful. Yeah. Ah, tengo que ir por culo Irina. No, no. No te vayas. No te vayas. Ellao. Se me mató a Paco. 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 El titanito. ¿Qué te pasa con titanitos de reina? ¿Hay un titanito? ¿Dónde? ¡No! Nada Bueno, a estas alturas no necesitamos titanitos Para el otro lado, en el puente ¿Eh? Puedes ir a tomar altura a esa doña ¿A esto? ¿Por? Sí, porque estaba bonito el sitio El plateo de ledo Aristóteles, venga, que nos acaban de invadir Ah, vale, nada Loco, ala Pues estoy aquí Ala, pa' casa Yo estoy en el NPC, así que Te da el martillaco Yo no tengo eso No, no Sí, si vinimos por aquí ¿Qué martillo es? El martillo de ledo A mí me mató ese señor Esta cosa ¿Esto? Ahí otro lo ha saltado Baja pa' abajo Una más No, hombre, no tonto Mira lo de Encima de eso y a la izquierda Ese, martillo sísmico No, no es este Ah, sí, el gran martillo de ledo Es que tiene un movimiento ahí con piedras Es súper grande el martillo Pesa la de mi puta madre Y vete un montón Tranquilo, 60 de fuerza Yo tengo 55 Yo tengo 50 Vamos Vete Me has hecho daño Vete 55 tengo ¿Qué opinas? Pues muy bien Muy bien A ti se te da mal bajar, eh Doña amiga ¿No quieres llevar un escudo grande? No ¿O protegerte con la mano que tienes siempre libre? Quieta Coño, pero te gusta más que golpeas en área ¿O no? Demol this view Is why you never Cuidado que viene Me está abrazando la espalda El juez, el juez Arqueros Uf Nos apuntan Nos apuntan a mí Me mataron May, esta mina Acabose Cuidado que te he invocado Al martillero Cállate, coño Ahí está Lo mataste Guay, guay Nada Pues pilláis la hoguera Estáis ahí al lado ya Ya está pillando Hogueta, ¿dónde estás? ¿Ya la pillaste? Sí, esa la pillé con el otro lado Pues espera Que la te peo Y me invoquéis ahí Si queréis Seguimos el mundo de Hogueta Hasta que muramos Es hace tarde, mis compas Nah, pero a mí me da igual Lo único es Hogueta A mí me da igual Porque salgo a las 12 y 10 mañana Se me pasa el día Súper rápido Cuesta la saponadita Hogueta 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 No entiendo ¿Dónde está Hogueta? Me invocó En la hoguera Ahora estoy yendo para allá Hogueta no Pero yo sí Darkness Lord Oh my god Que edgy Corre doña Corre Que esta zona de vida Ah, viene desnudo Oye, de rueda Moriste Finish him Esto es Amorrasia Bien rica A putito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy en la pinta ¿Quiereis poner la saponita? Prefiero dejarla No, la pongo Si queréis A mí me da igual Voy a ayudar a Hogueta Vosotros mandáis Yo no tengo Te lo dije Salgo a las 2 y 10 Me da igual A qué hora irme a la cama Bueno, pero Hogueta no Ya, ya, ya lo sé Venga, venga El R1 Qué rico ¿Eh? Mejor ¿Entonces lo pongo en esta O en la otra? En la otra Que ya estamos en esa A ver si Hogueta no se muere Que siga A ayudarle Hola Vaya hostia Desnudo Desnudo A la invocada Que también está ahí Uy Pero con la recta ¿No quieres beber un poco de agua? De guaguita Iba Que te deje ahí la botellita El pittorrito Para que te lo haces tú Te gusta mucho ¿Eh? ¿Por qué te gusta tanto el pittorrito? Ah, tengo que colocar yo No Y yo con la del La del Alza De mi querido conductor El otro día Sardín Abrí el Rainbow Y me dieron puntos De estos de reconocimiento No sé por qué No está bueno Por feo Tenía como 17.000 Y me dieron como 10.000 Porque tenía 27.000 Cuando lo abrí Y aproveché Y me compré A Thorn Y a Flores Nice Y me dieron como 10.000 Y me dieron como 10.000 Y me dieron como 10.000 Y ya estamos invocados, no me había fijado. Vamos, a por la armadura matadragones. ¿Qué es esto? Curación proyectada. I just wanna be part of your symphony. ¿Estara bien esta curación? Carrina. Muévete. Cuidado. ¿Por qué viene un grande? ¿Por qué viene un grande? reto y hay que un arco y creo que me suena la interés de vaya con distinto ahí estamos va por ti enfadado que normal dirá joder me mataron una vez vuelven a por mí otra putos chapas tío hola ha matado una hostia si quieres invocar a este nada matando y yo voy al santuario a pillar nivel y 2 o no opérate igual está chingado ya o no la espera sube después ahí está ha morido ahora sí ya me invocáis a donde la tajo si queréis porque total hay un buen día más adelante si pasas por él no pasa nada ya qué cosas yo pensé el otro día y nada vino una visita un poco fuerte pero un poco caliente no pero nada más la verdad es que fuiste antaño me acerqué y vole y te caíste para abajo y por eso que volé volé y yo volé de él y me hizo volar vamos a ver hay love this video yo soy bilingüe no sabían 10 conmigo pues si es de la marca voy el sí doña perdón voy a de nuevo desinvoca el bollito te decimos como que tú me vale y yo me morí Ah, no, espérate Espérate Que ya tengo rota del todo No, voy a repararla al santuario, gente Ahora vuelvo Ok ¿Qué dijo? Que le voy a reparar al santuario Ah Is this ok Vale, Andrés y otros tres, venite para acá Repárame esto Eh, and, uh Ah Ahorita uno Y dos Bien Ah, que pongo sea bonita Sí Bonita Mira, doña ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el qué? Esto es un Let's Stranding 2 Aquí se ve pila guay Sí Venga, que ya estamos invocados, doña Ah, no, tú no Tú estás cargando todavía Ahora pasará lo del medir Vamos Ahora sí ¿Quieres estar aquí, sí? ¿Había que correr sin más por el puente o había que hacer algo? Pero no se puede correr, te pillé el tío este Ah, voy a equipar aquí abajo Bueno, Ana lo tanquea todo Que no, que no, ¿ves? Sí Hostia Eh, que llegué No, no llegué No llegué Pensé que ya no volvía a escupir Sí, 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 anda bien indiviniente Pues nada, me mata el felipollas este, tío Te ha quedado a medio píxel de vida, tío Sí, bueno, ya tenéis que invocar a Ana de regreso Sí Pon la saponitina, anda Bueno, vamos a la camita Lo que tú quieres Tú madrugas Bueno, a ver, sol y media Yo siempre os... Yo creo que no nos va a dar tiempo mucho más Esa decisión a vosotros Porque encima, en cualquier momento Goeta le corta el grifo Te tienen controlado, Goeta Así que yo creo que es buena hora para cortarte, Rina ¿Qué te parece? No, no, pero vamos Está bien Pues dale